Música Esta grado de 3.55, se hace toma 2 de la escena 12 Cuatro Oye, ¿por qué siempre tienes que ver nada? Tú lo acabas de decir, nosotros somos más inteligentes que él, ¿no? Pero nosotros... Pero nosotros... Saludos ¿Y ganamos? ¿Cómo te fue? ¿Con Danilo? No, con Danilo no, Inés ¡Hijo! Además tenemos que decir que ya puede volver a venir, porque me tuviera confesado a mi mamá de que no le... Sabes, mamá ¡Hijo! 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 ¡Hijo!